Mónica acude todas las semanas al área de oncopediatría del Hospital Infantil, donde aplica la musicoterapia para comunicarse con los más pequeños. El niño es el protagonista, en todo momento me lo llevo al mundo de la fantasía, de la imaginación. Salimos mentalmente del hospital y eso todo se musicaliza y se canta, y él participa cantando. Entonces cuantas más partes de uno mismo están en intervención en la música, cantar, tocar, moverse, mejoran el estado de ánimo. Mónica logra que los pequeños pacientes sobrelleven de la mejor manera las sesiones de quimioterapia y cualquier otra intervención que tengan que sufrir. Les distrae la atención y les alivia el dolor. Así consigue transformar su estado emocional y que acepten mejor su hospitalización. En el caso de los niños con oncopediatría, seguramente este aspecto emocional y social es el más evidente, el más fácil de trabajar. Estas herramientas que parecen sencillas cambian la vivencia y detrás de la vivencia van muchas cosas. La respuesta al tratamiento, el cómo se abre con la familia, cómo se abre con el equipo sanitario. Yo creo que el reto es identificar cuál es la llave para abrir y romper esa situación. En el caso de los niños con oncopediatría, en el aspecto emocional, pues podemos trabajar cómo vive el niño una situación que es muy estresante para él, con un montón de novedades, en un ambiente duro. A la psicoterapia ahora le falta poder demostrar, digamos, en un ambiente científico, con unas reglas científicas, eficacia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!